En el día de hoy andamos haciendo compras para esas ayudas de nuestros abuelitos. Hola preciosa, ¿cómo está? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Dani de Rivas. Dani de Rivas. ¿Y esa es tu preciosa princesa? Sí, Amaya Rivas. Amaya, qué nombre más hermoso. De seguro que lo pusieron ese nombre por unos muñequitos que hay por ahí, ¿verdad que sí? Amaya. Me encantan esos muñequitos también porque los veo con mis nietos. Sí, porque su papá era del oso de una niña hembra. Entonces el significado de Amaya es niña deseada. Oh, qué precioso. Bueno preciosa, gracias por ver mis videos. Gracias por el apoyo que dan a mi canal siempre. Y aquí andamos haciendo esas compras para los abuelitos. Nos dirigimos a Mata de Cana hoy a entregar esas compras. Sí, cuídate y bendiciones. Gracias, iglesia. Bye. Ve a Lidia, un aporte para los enfermos de Mata de Cana. Ay, gracias, gracias. Te ayude. Bueno, señores, nosotros estamos haciendo a compra para los abuelitos de Mata de Cana. Y esta preciosa me acaba de donar 500 pesos. Que es mucho porque eso comprado de Lechinsure es suficiente como para una semana para un abuelito. Sí, muchísimas gracias preciosa y que Dios te lo multiplique grandemente. Bendiciones preciosa. Amén. Y que Amaya, tu preciosa niña, crezca saludable, bella, que siga bella como está. Y muchas bendiciones para la familia entera. Gracias. Gracias. En el video de hoy nos dirigimos a Mata de Cana a entregar todas esas ayudas que han enviado a esos abuelitos que realmente es el tercer día que nosotros regresamos a esa hermosa comunidad para asistir a esos abuelitos que están en muchas necesidades. Gracias, José Gómez. Gracias, Ramón Corona. Gracias, Luis Medina, por la colaboración que ustedes están haciendo junto a mi canal para ayudar a esos abuelitos. Gracias, Fernanda, porque tú estás ayudándome a esta misión de ir a curar a esos abuelitos también. Hoy es el día número tres. Nosotros regresando a Mata de Cana. Nos encontramos con Ana Mercedes Durán. Ella es la primera que le vamos a entregar su compra. Fernanda, ¿tú me ayudas a llevársela a la casa? Sí. Pesa mucho esta. Pesa mucho, yo no la puedo coger. Abrimos aquí. Señores, tenemos buenas noticias porque el hermano de la señora que tiene problemas en el brazo, uno de sus hijos vino, lo recogió y está con él para el doctor en este momento. Es decir que gracias a Dios muchas cosas se están resolviendo. El día número uno nosotros vinimos, le entregamos ayuda de unos pañitos azules para las personas que tienen ciertas situaciones y necesitan de esos pañitos azules y ropa. El día número dos vinimos, la enfermera Fernanda vino, curó a la señora y le dio asistencia tomándole su signo vitales a cinco de los abuelitos. Y hoy es el día número tres, gracias a Dios recibimos esas ayudas para venir a traer comida que ellos la necesitan de emergencia. Estamos entregando la compra número uno a Ana Mercedes Durán. Miren, nosotros decidimos comprar suficientes cosas para que ellos tengan su comidita y esa es la compra de ella. Gracias, gracias. Que Dios me le dé muchos años de vida y salud. Y suerte que papá Dios nos cuide a todos y gracias a todos los que nos tienen en la mano. Esta es la compra número dos, es la compra de Brígido. Él ahora está para el doctor, pero yo se la dejé con su hermana, que ella es la que se encarga de darle de la comida que ella cocina. Ella se la va a entregar de todos modos, entonces él va a saber cómo distribuirla. Él está para el doctor, gracias a Dios, en este momento. ¿Qué esperándolo para cuando llegara? Sí, pero... Ese fue, es que esto lo llevan para madre. Sí, déseme tranquilita, que lo más importante es que está en manos del médico. Porque nosotros estábamos muy preocupados por él. Ay, doña, eso era lo que yo quería. Fernanda decidió hacer jugo en su casa para darle a los abuelitos para que de una vez tengan algo en el estómago. ¿Y qué es? ¿Ese jugo de la manga? No, mi amor. ¿Qué es que? Un jugo de avena. Ah, pero ese es bueno. Ay, tanto que le gusta ese jugo. Jugo de avena, Fernanda decidió traerlo listo para que ellos empiecen a comer desde ya. Ay, a ella le gusta mucho. Le gusta mucho el jugo. Nosotros también le trajimos avena para que hagan jugo, si quieren. O pueden hacer avena con leche, que también le trajimos leche y avena. Ajá, gracias. Fernanda le trajo un sándwich y le trajo su jugo de una vez. Nena, busca, busca. Y es así como nuestros abuelitos empezaron a comer de una vez, gracias a Dios. Nena, no puedo comer así, ya, nena, que no puedo. Ay, mucho cara. Venga, venga. Agártame, agártame. Bébanse el jugo, que no se apure, que va a estar ahí bien fuerte ahora con ese jugo de avena. Ay, mi hermanito. Ay, mi hermanito. Por Dios. ¿Y su pierna, usted la curó hoy? No, doña. ¿Qué? Yo pensé eso. Yo pensé que de nada ustedes me voy bien a enfermeros algo para preguntar a la enfermera. Que me iba a bañar primero, antes de cuidar. Sí, se puede bañar y luego curar. Ajá, pues eso era lo que yo quería. Vea que allí tengo hasta el agua tibiendo para bañarme. Sí, se puede bañar y luego curar. Entonces, después que me bañen y me curo. Sí. Bueno, señores, vamos a continuar. Continuamos entregando estas otras compras. Bendiciones, abuelita. Que Dios me la bendiga y me la come de bendiciones. Gracias, gracias a ustedes igualmente. Que Dios me le dé muchos años de vida y salud. Gracias. Con esta bendición que ustedes nos han hecho a nosotros. Esta limona. Y que ustedes no han tendido la mano a nosotros. Porque aquí, si es verdad, aquí es verdad, que si ustedes no habían hecho, pues nosotros, yo creo que somos cuatro hermanos y yo creo que no habíamos muerto los cuatro. Porque imagínense cómo estamos nosotros enfermos toditos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, que Dios me le bendiga mucho siempre. Bueno, señores, la compra número tres se la estamos entregando a Felo. Que él es un señor también que necesita mucha ayuda. Esa es la compra de él. Que están mirando que son diferentes fundas. Fue que las separamos para que ellos tengan suficiente comida. Por lo menos hasta que llegue la próxima ayuda. Porque realmente estos abuelitos necesitan que le traigan mucha ayuda. De comida, que es lo más importante. Sí. Mucha comida. Bueno, le damos las gracias. Que Dios se los recompense con mucha vida y salud. Eso es lo que les deseamos. Sí, estas son personas que donan estas ayudas. Dejamos saber a las personas que ustedes necesitan ayuda. Que aquí hay muchos abuelitos que realmente necesitan ayuda. Sí. Y gracias a Dios hubieron personas que rápido me enviaron para traerles esas compras. Entonces, ya ustedes saben, la pueden coger. Eso es, esa es de ustedes. Aquí están los huevos. Tengan cuidado que no se rompan. Fernanda, ¿tú le vas a entregar lo que tú trajiste para ellos comer ahora? Sí. Sí. Ah. Echárselo. Oiga, pero ya está caliente. Se puso tan lindo esta mañana. Estaba hasta que hay una llovía. Y me dijo, ay, papá, Dios no va a estar listo así. Yo venía a los llavos y me tiró una llovía por arriba. Y yo dije, me voy a mojar, pero que vas a salir. A ella le estamos entregando la compra número 4. Ella está aquí oscurita porque ahora es que ella se despertó, está malita. Y aquí estamos con ella. Yo estoy, vea, yo estoy, que no oigo o no puedo. No escucha bien. Bueno, esa es una compra que le trajimos. Es de comida. ¿Me traje? Sí, le trajimos comida. ¿Ustedes? Sí. Personas se la envían. ¿Y qué le voy yo a regalar? Nada, yo le doy las gracias porque usted me abrió las puertas de su casa para dejarme entrar aquí a traerle esas ayudas. Yo, yo, vea. Vea. Usted sabe, esas encaderas, eso es lo que yo siento. Es mucho dolor, mucho dolor. Como decían los viejos de antes, que un viento. Sí. Un gas, vea, vea. Y eso no mueve, vea. Hormigueo. Eso no mueve puertas de hilo, vea. Un hormigueo. Ah, pero vea, ahí. Sí, sí, no es fácil, no es fácil. Vea, no hay la cabeza, vea, no hay la... Vea. Nada mal es ahí que le duele. Yo no comí nada hoy. Esa es una lechizura, dale una lechizura. No, yo le trajo un jugo. Ah, que ella le trajo algo para comer ahora también, mire. Esa es la compra número 4, se la entregamos a Herminda de Jesús Durán. Venga para acá, venga, para que se tome un juguito, venga. Son las 12 del día y apenas ella la despertamos porque ella no... Ella simplemente está ahí en esa camita. Estos abuelitos viven solos aquí, viven completamente solos. Ah, bien. Y entonces, ¿dónde se sientan ustedes? No se preocupen, nosotros estamos bien. ¿En qué vaso yo le puedo dar un poquito de jugo? Ella le... Un vaso. ¿En qué? Un vaso para echarle jugo. ¿De ahí va? Mira, ahí hay una otra vez. No. Ah. Ah, sí. Ah, sí. Es, es. ¿Va fregado esto? No, esa no. No, esa no es. Porque yo, verdad, es que yo no siento otra cosa. Más que ese gasto entre las nalgas. Esto dándome carreras, rincones. Ay, vay... Y eso me suena a mí ahí. Vean, me suena a mí ahí. No es fácil. Venga, mami. La enfermera Fernanda decidió traerle jugo de avena preparado con un sándwich para que ellos coman inmediatamente. Son las 12 del día y a ella se despertó porque nosotros la llamamos. Pero con permiso de su hermana, que es la que está encargada. Aquí le entregamos la compra número uno. Vamos a seguir de una vez, Fernanda, para seguir entregando estas compras. Esto lo envían otras personas. Tranquila, tranquila, que nosotros lo que queremos es que nuestros abuelitos estén mejor. Que nuestros abuelitos estén mejor. Veja, yo aquí había veces, había veces que no cocinaba porque no tenía nada. Sí. ¿Verdad? Tranquila, cuídense mucho y muchas bendiciones con Dios. Que Dios me las ayude. Bendiciones. Yo hay agua aquí. Yo hay agua, yo hay agua de la llave, pero no se puede ver porque el agua ya quiere la presa. Ok, pero lo que sirve para limpieza. Sí, vea, allá en mi casa estábamos sin agua. Quedaba una poquita de agua, lluvia, porque nosotros cojamos lluvia y la conservamos. Entonces, se nos acabó. Ayer quedaba un poquito. Digo yo, bueno, se acabó. Y Domingo, un sobrino mío que vive allí arriba, a Celestina fue a buscar en un botellón. Ayer, 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 ayer llegó ahí con el botellón de agua, porque el agua de aquí... Oh, entonces el agua de aquí no es potable. No, para el manijo, cosas... Para limpieza, bañarse y todo eso, pero no se puede tomar. Porque eso viene de la presa, ¿eh? Entiendo. Bueno, pues muchas bendiciones, que Dios me los cuide. Y a ustedes también, que Dios los proteja. Que Dios los cuide en nombre de Jesús. Sí, y a usted, que... Y a usted... Qué linda la señora. En su viaje, que le vaya bien. Gracias. Gracias, gracias. La señora ahí está. Comiéndose su sándwich y su jugo que le trajo Fernanda para que empiece a comer de una vez. Cuídense y bendiciones. Ok, gracias. Ok, bueno, bye. Ahora estamos entregando la compra número 5. Así, ayúdeme, por favor, que no puedo hacer fuerza yo tampoco. Vamos a la casa de Lala también, que ella es, yo creo, la abuelita de más años. Lala tiene 94 primaveras, señores. Y miren que es una abuelita tan hermosa. ¿Eh, Lala? Una abuelita hermosa, la que tiene más años por aquí. Para adelante con Dios. Siempre con Dios, en el nombre de Jesús para adelante. Le pido que me dé fuerza y ánimo. Para continuar. Seguro que sí. Ahí está la compra de Lala, miren. Lala, la de Mata de Cana. Así que le dicen, ¿verdad que sí? Sí. Lala, la de Mata de Cana. Miren, le trajimos suficiente comida a todos los abuelitos por acá hasta que lleguen más ayudas. El Señor lo bendiga y lo proteja siempre. Los caminos estén abiertos para siempre. Ahí hay una lechita en sube. Miren, de hecho, ahorita, yo me veo mucho. Ahorita le dije. Lala, porque es un vasito para echarle un jugo. La enfermera Fernanda le trajo para que coman así rápido, jugo de avena con un sándwich. Ahora, ahora, me chupé una pastilla. Ah, pues ahora, miren, con lo que le trajo la enfermera Fernanda, ahora. Bendiciones para ella. Y para usted también. Gracias. Que Dios la ilumine y le abra su camino siempre. Gracias. Y esa persona que donaron esas compras. Esos son mis deseos. Gracias, gracias. Dios se lo pagará. Dios se lo pagará. ¿A dónde vive su hija? Para llevarle una compra, porque le trajimos una. ¿A dónde que ella vive? Aquí pasó el día, aquí pasó el día. Tejiendo también. Miren qué es lo que Lala hace, señores. Ella se levanta temprano y ella teje sus cerrones. Miren, aquí está la aguja y ella está tejiendo ahora, porque ya ese parece que está completo, ¿verdad? Sí, ya eso está. Está completico. Para poder hacer el chelito, porque tengo... ¿Estoy enferma? Sí. Tengo que usar pastillas para el corazón. Tome ese juguito que se le va a botar. Tengo una vena rota en la cabeza. Sí. Yo duré tres días echando sangre de un oído. Wow. Y el doctor me dijo que la presión mía está igual que la ve. Porque el problema mío es una vena rota del corazón, que del corazón baja el oído y del oído baja la cabeza. Cuando yo no me tomo esa pastilla a acostar, esa pastillita que mi nietocita le mostró ayer. Sí. Oiga, pero es esa, porque me estuve a morir una vez con una. O le dieron otra diferente. Sí, de otro laboratorio. De otro laboratorio y le cayó mal y tuvieron que sacar la de emergencia. Tuve un mes en Santiago andando médico y Dios y esa virgen están conmigo. Dios siempre cuida de nosotros, sus hijos. Aquí si no me dan. Ajá. Yo traigo, aquí no ayuda nada. Ya. Y usted es una persona de 94 años, usted necesita mucha ayuda también. Nosotros hoy andamos más rapidito porque ella tiene que ir a trabajar a la clínica. Le dieron un permiso para venir a hacer eso. Yo no me siento que ustedes vienen y yo no tengo nada que traer. Eh, cariño que usted no... Hay cariño. Eso es demasiado importante, cariño de los abuelitos. Y mientras usted viva lo tendré. Claro que sí. Las puertas de mi rancho están abiertas para ustedes. Ya usted sabe. Guáldele ciertas cosas en la nevera que hay que... No, yo lo voy a ayudar, señora. Ayúdele a organizarlas. Le voy a decir que usted me preguntó. Ella va para allá. Yo voy para allá ahora. Sí, pero que ella no sabe. Sí, ella ya sabe. Es así como vamos saliendo de esta hermosa comunidad de Mata de Cana que está llena de abuelitos entre los 70 años a 94 años. Tenemos que ayudar a estos abuelitos porque son todos ancianos y están todos solos. Ellos viven solos, cada uno en su casita. Aquí nos encontramos con Dolores y Eduardo. Es a ellos que vamos a entregar la compra número 6 porque ellos también la necesitan. Vamos a entregarle esa compra, miren. Vamos a llevarla hasta la casita. ¿Y cómo se siente hoy, Dolores? Soy un poquito mejor. Se siente un poquito mejor que ayer. Sí. Gracias a Dios. Ah, por las medicinas que le trajo Fernanda también. Yo tenía azúcar. Sí. Yo tenía el azúcar alta. Tenía el azúcar muy alta, sí. Sí. No, pero lo bonito, que el canto que yo le iba a cantar. Aquí están los huevos. Fue el que se me olvidó. Nada más le canté una... Mira, son unas insures. Sí. Si usted es diabética, coge las dos que son gluceñas y las otras dos, como él no es diabético, se toma la otra. Sí. A ver si. Sí. Estas son las que son para... Estas dos son para los diabéticos. Sí. Y estas dos para el señor que no es diabético. Veamos. Estas dos son suyas, que usted no es diabético. Y aquellas dos para él. Sí. Hay suficiente comida ahí. Sí. Yo sé que van a seguir llegando esas ayudas. Le dejamos una compra a su mamá también. Ajá. La señora de 94 años. Tal a la de Mata de Cana. Sí. Sí. Nosotros le dimos compra a todos los abuelitos que estamos por ahí. Que son mayores todos. Esa persona que son las que están ahí, que se encargan de enviar esas donaciones. Sí. Gracias a Luis Medina, José Gómez, Ramón, Corona, Dani de Rivas, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Sí. Gracias. Que Dios los bendiga y que Dios siga derramando bendiciones y salud sobre de ellos. Y ustedes también, que son las que están en el movimiento. Entregando esas ayudas. Y llegando donde esos abuelitos que necesitan, de verdad que sí. Sí. Sí, sí. Fernanda decidió traer jugo de avena y leche. Un juguito de avena. Ay, qué bueno. Y le trajo un sándwich para que tuvieran la oportunidad de comer. Es la última y le tocó lo que quedó. Sí. No es que sobra, sino no es. No, es la última y Fernanda definitivamente no se va a llevar ese jugo para su casa ya. Ella lo trajo para entregárselo a ustedes. Sí. Se lo puede comer de una vez y está listo. Mire, y esas son las pastillas que yo le prometí a su hija que le iba a traer, que son las de la presión. Ah, las de la presión. Sí. Ahí está para dos meses. Qué bueno porque ya casi no tengo las de la presión. Ahí tiene. Y tiene la de la azúcar y tiene la de la presión. Ya usted sabe. Que Dios me la bendiga. Yo derrame bendiciones sobre de ustedes porque uno, ¿cómo le digo? A veces uno puede conseguir las cosas, pero a veces no puede. Es así. Porque la situación no está buena para nadie. Así es. No entendemos eso, que la situación no está buena para nadie. Nosotros vivamos aquí porque esta casita no la prestaron. Esta casita no la prestaron. Una señora vivía aquí, los hijos se la llevaron para Santiago y nos la prestaron la casita. Usted no tiene vivienda. Nosotros no tengamos casa. Esa yo la tomo así. Pero Dios nunca se olvida de sus hijos. De alguna forma Dios dice aquí llegó algo, aquí envíe a alguien. Es así. Ya usted sabe. Siga cuidándose esa diabetes. Cuídese esa presión. Tenemos que cuidarnos. Ya usted sabe. Muchas bendiciones. Y aquí estaremos mientras yo pueda estar visitándolos, aquí estaré visitando a todos los abuelitos. Dios me la bendiga. Yo tengo la foto. Y déjame bendiciones sobre de usted. Ay, gracias. Gracias. Y a esas personas que siempre están ahí ayudando, mandando esas aportaciones. Es por eso que es tan importante que ustedes envíen de esas donaciones para poder llegar aquí a donde están estas personas que realmente necesitan. Gracias y bendiciones. Es así como concluimos este video, señores. Acabamos de entregar las compras, esas ayudas a todos los abuelitos. Bendiciones para todos ustedes y no se olviden de estos abuelitos y de muchos abuelitos más que hay por el mundo entero. En todas las comunidades siempre hay abuelitos a quienes ayudar. Busquen esos abuelitos, por favor. Y si no tenemos compra para llevarle, pero ellos se alegran mucho cuando vamos a la casa de ellos y conversamos con ellos y hasta un plato de comida para ellos es mucho. Bendiciones para todos ustedes.